El comienzo del capítulo décimo del Evangelio según San Marcos, trae aquella famosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre la indisolubilidad del matrimonio. Jesucristo nos enseña que lo que Dios ha unido no lo debe separar el hombre. Y hay tres cosas muy importantes para destacar en esta enseñanza. Primera, observemos que la costumbre en aquel momento, lo que era considerado como válido en aquel tiempo entre los judíos, es que podía practicarse el divorcio. Moisés dejó establecido que se podía dar lo que se llamaba un libelo de repudio, que era un documento privado pero con un valor público, por medio del cual se deshacía el matrimonio. Eso era lo válido en aquella cultura. Pero Jesucristo contradice la cultura. Jesucristo va en contra de la cultura. Aquella cultura que permitía el divorcio es la que Cristo conoció desde niño. Y sin embargo, con su palabra se opone a aquello que él había conocido de toda la vida. Esto nos enseña, en primer lugar, que nosotros también tenemos que ser valientes y no aceptar las cosas simplemente porque están de moda o simplemente porque llegan a convertirse en moneda común en nuestro mundo y en nuestra cultura. La moneda común, lo que era válido en aquella época era divorciarse y Cristo tuvo el valor de oponerse a eso. En segundo lugar, esto nos está enseñando que aquellos teólogos, aquellos exégetas que dicen que Cristo no cambió algunas cosas porque era hijo de su tiempo y porque Cristo dependía de la cultura de su época. Por ejemplo, lo dicen con respecto a las mujeres y el sacerdocio. Cristo no llamó mujeres para el sacerdocio, no llamó mujeres en el grupo de los doce porque tenía un condicionamiento cultural. Pues yo no veo a Cristo condicionado culturalmente cuando se enfrenta a la costumbre bastante machista, por cierto, de aquella época que permitía el famoso libelo del repudio. Entonces, saquémonos de la cabeza esa idea que algunos exégetas quieren meternos de que Cristo dependía de la cultura o que San Pablo dependía tanto de la cultura de su tiempo que solamente ahora nosotros podemos corregirle la plana, podemos corregir la enseñanza de Cristo o podemos corregir la enseñanza de San Pablo. Es evidente la libertad con la que Cristo obró en este tema y en muchos otros temas. Así que, punto número uno, libertad con respecto a la cultura. Punto número dos, observemos que esta enseñanza sobre la indisolubilidad del matrimonio viene del mismo Cristo. No es una palabra de la iglesia. Por consiguiente, no se debe esperar que sea la iglesia, léase, el Papa, los Cardenales, el próximo sínodo sobre la familia. No pensemos que ningún sínodo, no pensemos que ningún consistorio de Cardenales, no pensemos que ningún Papa puede cambiar esto. Es la palabra de Cristo. Así como ningún Papa podría cambiar, y eso no sucederá, porque está la asistencia del Espíritu Santo sobre el Papa. Como ningún Papa puede cambiar el hecho de que Cristo dejó instituida la Eucaristía, pues tampoco ninguna autoridad eclesiástica, ninguna, puede cambiar lo que ya está dicho sobre la indisolubilidad del matrimonio. Y de ahí el tercer punto. Desobedecen la Biblia en materia grave, los anglicanos, los ortodoxos, los evangélicos, los pentecostales, y todos aquellos que de una manera más o menos abierta, por no perder clientes, por no perder feligreses, por no perder seguidores, contradicen este texto del Evangelio. Están desobedeciendo la Biblia. El protestantismo se supone que surgió como un movimiento de reforma que quería una mayor autenticidad bíblica, pues están desobedeciendo la Biblia. En esta materia los ortodoxos, cristianos ortodoxos, desobedecen la palabra de Dios. Los amamos en Cristo, pero por amor tenemos que hacerles ver que están en desobediencia. Están en desobediencia los evangélicos. Ellos dicen que toman en serio la palabra de Dios, pero se la están desobedeciendo. Por consiguiente, hemos de ser fieles, hemos de apreciar este tesoro que tiene nuestra Iglesia Católica. Y por supuesto, tenemos que trabajar con nuestra oración, con nuestro testimonio y con nuestros buenos consejos para que cada matrimonio sea, según la expresión de Pablo VI, semilla y cimiento de una verdadera Iglesia Doméstica. Amén. Amén.